Contra Jesús Canales pesan dos cargos de actos lascivos y uno de agresión sexual, delitos que presuntamente cometió contra al menos tres menores que fueron sus estudiantes en el colegio Nuestra Señora de Belén en Guaynabo, cuando éste se desempeñaba como maestro de religión. A Canales se le encontró causa para arresto y se le fijó una fianza de 30 mil dólares que pagó con la ayuda de un prestamista. A su salida del tribunal, el maestro no quiso dar declaraciones. Por su parte, los padres de una de las menores implicadas aseguraron que tras casi nueve meses de espera, comienzan a ver luz al final del túnel. Se está empezando a hacer justicia, ha sido un proceso largo, pero ya las cosas están pasando como tienen que pasar. Es bien difícil para nosotros, ha sido un proceso bien, bien difícil, pero tenemos niños muy valientes que han hablado. La vista de erradicación duró poco, pues el ahora acusado se allanó al proceso, lo que significa que ahora el caso pasa más rápido a la vista preliminar, donde se determina si hay causa o no para juicio. La vista preliminar fue pautada para el 28 de febrero a las 9 de la mañana en el tribunal de Bayamón y la presencia de las alegadas víctimas es compulsoria. Queda pendiente la investigación por maltrato institucional que el Departamento de la Familia tenía en curso. El Departamento de la Familia nunca más se volvió a comunicar con nosotros, nosotros no sabemos si el reporte se finalizó o no se finalizó. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Glorinel Soto Rodríguez.